Como consecuencia de una bala perdida en el barrio Conquistadores, un niño de 5 años murió. Según testigos, Justin Daniel Vallejo se encontraba en una fiesta de 15 años cuando se presentó una discordia entre dos personas que terminó en disparos. Del hecho, también resultó herida una mujer. Hay unas personas que tienen unos inconvenientes allí. De esto hay un disparo, un cruce de disparos. Allí hay un impacto de arma de fuego que le ocasiona una lesión al menor de edad. Mabel Laña, tía del menor y quien también resultó víctima de la imprudencia de las balas, se manifestó indignada por el fatal caso ocurrido. El menor alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial del oriente de Cali, pero perdió la vida por la complejidad en sus heridas. El menor es llevado allí al centro asistencial donde en horas de la madrugada fallece. Del sitio del caso tenemos allí, de acuerdo a la información, a las primeras investigaciones preliminares, tenemos individualizado a una persona con un alias que nos dieron a la allí las personas que estuvieron y presenciaron el hecho. Según las autoridades, uno de los sujetos implicados en la muerte del niño está individualizado, pero continuarán las investigaciones para establecer las otras personas responsables de la balacera.